La jueza que instruye la batalla judicial entre Twitter y Elon Musk fijó la fecha para el inicio del proceso, en el cual se definirá si el multimillonario será obligado o no a comprar la red social. La presidenta del Tribunal Especializado en Derecho Comercial, Katalin McCormick, anunció que el inicio del litigio será el 17 de octubre y deberá durar cinco días. Twitter presentó una denuncia el 12 de julio ante un tribunal de Delaware para obligar al fundador de Tesla a honrar el compromiso hecho a finales de abril de adquirir la plataforma por 44 mil millones de dólares. La red social solicitó un proceso acelerado desde el mes de septiembre con el fin de acortar la incertidumbre que en parte paraliza la empresa, mientras que los abogados de Musk pedían comenzar el próximo año. Katalin detalló en un documento publicado el jueves 28 de julio que las partes deben cooperar de buena fe para recabar la información necesaria en el proceso, un tema clave para evitar demoras. Elon puso fin al acuerdo de compra argumentando que la compañía con sede en San Francisco mintió sobre el porcentaje de cuentas falsas, spam y cuentas automatizadas en la red social.